Bueno, diputado Lombardi, una síntesis respecto de lo que pudo verse hasta el momento en lo que fue esta suerte de mensaje informativo que da el Ejecutivo respecto de lo que todos conocemos como Ley Omnibus. Bueno, se está dando el desarrollo de las cosas, se está discutiendo, están viniendo los funcionarios, hay contrapuntos, pero me parece que está bien, hay que apoyar. Yo digo, hay que darle al Presidente de la Nación todas las herramientas que se necesiten para desplegar su proyecto. A mí me asombra a veces que a menos de un mes que asumirá el Presidente, me parece que a veces el cinismo de los que critican y que dejaron este desastre no tiene límites. Las objeciones que está poniendo la oposición, ¿cómo las evalúa? Yo creo que hay que evaluar la necesidad y la urgencia de lo que vive la Argentina. Lo que han dejado es una inflación siempre del 30%, una economía que cayó diciembre versus diciembre, el 15% en el nivel de actividad. Hay una emergencia, el gobierno está tratando de resolver la emergencia, hay que darle herramientas al Presidente. Y algunos diputados del kirchnerismo hablan de que no se convierta en una escribanía, casualmente, el Congreso. ¿A qué lo remonta esta idea? Bueno, me remonta la idea de que el kirchnerismo sabe lo que es una escribanía, ellos inventaron el concepto de escribanía, que es completamente distinto, acá se está discutiendo con amplitud, hay enfoques que uno puede conseguir más o conseguir menos, pero hay que darle las herramientas a Mirai. Si no, estamos perjudicando a los argentinos. Gracias. 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 Gracias.